La Cruz Roja recibió este domingo a 17 rehenes liberados por el grupo islamista Hamas en la franja de Gaza. El grupo incluye 14 israelíes, uno de ellos con nacionalidad rusa y tres tailandeses, según informaron el ejército israelí y el brazo armado de Hamas. A cambio, se espera que Israel deje en libertad a 39 presos palestinos. Se trata del tercer canje tras el acuerdo alcanzado el miércoles gracias a la mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto, que contempla también cuatro días de alto el fuego. Mientras, centenares de camiones con ayuda humanitaria siguen entrando en la franja de Gaza, asediada durante siete semanas de guerra que desencadenó el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre.